Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas El más pirata de las redes Nada es original Entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema Edición de Hacker ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan, que han seguido este maravilloso podcast Su podcast favorito, Nada es original El podcast más pirata de las redes Que en esta ocasión estamos en una edición súper, súper especial La edición de cierre de toda esta locura que ha sido la edición Hacker de Ultracinema Estamos fuera de nuestra base, normalmente hacemos esta cosa en la virtualidad Y en la computadora, pero ahora nos dimos el lujo de hacerlo en vivo Estamos en una cafetería aquí en Tocaslán Que se llama Pasar con Causa, una cosa maravillosa Ya platicaremos un poquito más adelante Y tengo invitados súper, ultra especiales, maravillosos Que nos damos en serio Después de dos años de pandemia, es un privilegio estar aquí con ellos frente a frente Y saber que sí existen Y saber que nos pudimos abrazar y felicitar y todo Porque después de vernos en las pantallas durante dos años Fue una cosa maravillosa Y bueno, ya sin más preámbulos Hoy estaré solo, hoy no está ni el maestro Bund Que está en el Montero Canadiense Ni Carla, que está en el Chilango Ni Camila Perales, que está en Bolivia Bueno, pues a ellos no les pudimos pagar el viaje Pero, bueno, pues les mandamos un saludo Mientras tanto, tenemos aquí a invitados fantásticos Vamos a empezar aquí a mi derecha Se encuentra con nosotros la poderosísima y grandiosísima Marcela Cuevas Marcela, bienvenida, gracias Hola, hola, pues igual mucho gusto de estar aquí En la presencialidad Y pues también rodeada de amigos y colegas Que de veras ya hacía en Oaxaca Justamente cuando estuvimos en Guilatau Fue la última vez que nos vimos Y hemos participado en un montón de actividades virtuales Pero bueno, maravilloso Gracias Marcela Y bueno, Marcela, pues bien acompañada Bien acompañada De Byron Davis Que decía Yo me voy a sentar en otro lado No voy a participar en el podcast Pero no, justamente Byron Es, digamos que Se suma a la edición Hacker Con su participación en nuestra Película colectiva de repropiación El desierto de Simón Que estrenaremos Bueno, para efectos de Cuando salga este podcast Ya lo habremos estrenado Pero para efectos del momento En el que estamos grabándolo Todavía no Pero bueno, Byron Gracias por acompañarnos también Bueno, muchas gracias por la oportunidad Es un gran placer Estar aquí presencialmente En el marco de esta edición De Otra Cinema Gracias Y bueno, ya platicaremos justamente El desierto de Simón Y bueno, para continuar con la gala De invitados especiales Tenemos a una invitada especial Que viene, ella no lo sabe Pero directamente desde Argentina En exclusiva Para Ultracinema Azul Eisenberg Bienvenida Gracias, muchas gracias Es un honor Y una sorpresa estar acá Pues, no, gracias a ti Que te pudiste escapar De tus actividades cotidianas Y bueno, pues A cambio Te dimos la experiencia Te estamos ofreciendo La experiencia tuntunesca Ya nos dirás Qué te parece Es maravillosa Maravillosa Sí, bueno Y justo en este momento Vamos a hacer un poco De preámbulo Porque acaba de llegar A esta cafetería Que insisto Se llama Pasar con Causa Que es un proyecto maravilloso Carolina Haschac Que viene desde Cholula No solo vino a presentar Su pieza Que está incluida En la selección mexicana De cine experimental Sino además Hoy, insisto Hoy Que estamos grabando El podcast Hará un espectáculo Maravilloso De live cinema En el mismísimo Zócalo de Tepoztlán Carolina, bienvenida Gracias, Laura Y pues Estamos aquí Insisto Muy, muy contentos Este Capítulo del podcast Estará un poco ruidoso Porque estamos En pleno centro De Tepoztlán Grabándolo Cosa que me parece Fantástica Está la misa Aquí a la vuelta En el ex convento Y el mercado Del otro lado Pero bueno Pues creo que Mejor marco No podíamos No podíamos encontrar Entonces No sé ¿Quién quiere empezar Por platicarnos Ya saben que este podcast Es relajado Es un podcast coquetón Entonces Marcela Te veo muy Muy animada De contarnos ¿Qué te ha parecido Esta onda De ultracinema De visión hacker? Pues primero La verdad Todo mi respeto A ti Mucha Y al equipo De ultracinema Por estos diez años De todo lo que involucra Todas las redes La comunidad Que formas Gracias a ti He conocido A grandes personas Que pues ahora Se vuelven Amigues Amigas Entonces bueno Primero agradecerte eso Reconocer tu resistencia Tu esfuerzo Y lo que significa Ultracinema Pues para Para el cine experimental Internacional Y pues después Pues feliz De ser parte De esta edición Hacker Con Colonizador Incrustado Que es una pieza Que pues está Muy cerca De mi corazón Ya nos habías Acompañado En el podcast Anteriormente Justamente Para platicarnos De tu pieza Gracias Marcela Pues sí La verdad Estamos muy contentos Ya contamos Cómo nos conocimos Ya contamos muchas cosas Pero bueno A mí me dio mucho gusto Que te pudieras escapar De la locura De la ciudad Acá Este bello remanso De paz Bueno Ni tanto Pero Que este post plan Y este Y que seas parte Pues del festival Que hayas sido parte En diversas modalidades Virtuales Sobre todo Pero bueno Tenerte acá Está maravilloso Y bueno Azul Igual Platícanos Ya tienes aquí En algún tiempo Con México De hecho Tienes Tienes Ligas Con el país Pero bueno No te había tocado Venir a Te postan Y por supuesto No te había tocado Venir a El cinema Pero bueno Platícame un poquito Cómo lo percibes Lo has percibido Pues desde allá Desde el cono sur Bueno Bueno Nuevamente Gracias por la Super invitación Y los agasajos Si venía Siguiendolos Hace tiempo Desde las redes Sociales Y también Como conectándome Con ideas Artistas Obras Películas Que tal vez De otro modo No hubieran Visto la luz Así que sí También reconocer Que hay una labor Ahí de Lazos Internacional Que me parece Maravillosa Así que muy feliz De ser parte También Y bueno Estoy recién llegada A Tepoztlán Todavía interiorizándome Y conociendo Pero de por sí Me parece que Generar Un festival De cine En este marco Es sin dudas Algo muy especial Como entender Que con la proyección En un ámbito Particular Las películas También se Resignifica Ni También hay algo De como La diversidad De los públicos Por lo menos Ayer Que tuve La posibilidad De ver Solo algunos De los trabajos De cine experimental Mexicano Era como bien Interesante No solo mirar La proyección Sino reencontrarse Con un público ¿No? También Algo que nos Devuelve la presencialidad Pero una presencialidad Muy específica ¿No? Como situada Aquí Este En este entorno Y así que Era muy Muy interesante Escuchar Y percibir Cuáles eran Las reacciones Del público Frente a las películas Que se estaban viendo Que muchas eran Muy desafiantes ¿No? Para tal vez Un cine O un acostumbramiento A un cine Más hegemónico ¿No? Recuerdo que ayer Pasabas Esta película No sé si me puedes Recordar el nombre De estos grupos Políticos De los 70's De Zapata Esa película Sin sonido El Peticionario El Peticionario Y claro Era como filmaciones De los 70's De asambleas Y la película Era insonora Yo rápidamente Sospeché Que se había perdido El sonido Que nadie había podido Rescatar la íntegra Pero si escuchaba Una mujer Que decía ¿Por qué no tiene sonido? Y ya Esa duda Por más de que La mujer estuviera Ofuscada Me parecía como Interesante Y revitalizante ¿No? Como volver a A preguntarse eso Si, si tiene una historia Interesante esta película Y justo Platicábamos un poquito Ayer que Eden Bastida El autor Nos contaba Que bueno Se pudo haber vuelto loco Interviniéndola Y poniéndole Sonido Doblaje Musiquita Pero se dio Ante esa tentación Justo para Tener este tipo De experiencias ¿No? Estamos acostumbrados A que el cine Tiene Un sonido Cuadrafónico Y súper estéreo Yo que sé Y de repente Verla así Tal Y como la encontró Pues puede ser Un hallazgo En todos sentidos ¿No? O sea Concentrarte en la imagen Que el sonido No te No te Distraiga Y Para la gente Menos avesada Pues justo eso ¿No? La inquietud Así ¿Por qué no? Si oye Estaba fallando Del prejitor ¿Qué pasa? ¿Qué están diciendo? Entonces bueno Sí Lo que vimos ayer En la selección mexicana Pues de eso Se trata Un poco De que haya Como esta variedad Lo decía yo ayer El cine experimental Pues es tan vasto Tan maravilloso Que puede ser Este tipo de películas Simplemente un hallazgo Y ya con el hecho De mostrarla En otro contexto Distinto Al que fue creado Ya se convierte En otra experiencia Hasta cosas así Súper poéticas Como las de Marcela De corte Muy Más bien Más cercano Al documental Como tu propia pieza Las picapedreras Que también ya nos acompañaste En este podcast Anteriormente Nos explicaste Los orígenes De tu proyecto O yo lo veo Lo de Carolina Por ejemplo Más lúdico Simplemente el gozo El gozo De recodearte En las imágenes Y Incluso tintes políticos Como ya Ya hablaremos Con Byron Que nos Va a compartir Un poquito Sobre el proceso De creación De las dos piezas Que están incluidas En El desierto De Simón Que Que digo Todo cine es político El cine experimental Tiene Tiene Esa Cercanía Con O esa facilidad De tocar temas políticos De una manera brillante Y Entonces bueno O sea Todas estas rutas Desde la diversión Cósmica Simplemente jugar Con las imágenes Hasta Meter el dedo en la llaga Ese es el poder Del cine experimental Que es a mi Lo que me Me tiene fascinado Pues ya que Estamos hablando De esto Byron Cuéntanos un poquito Tú nos compartiste Bueno tú y Marcela Pero digamos Vamos a dejar que Marcela Hable de De su trabajo Y tú nos vas a hablar Del trabajo De los dos ¿Te parece? Bueno Tal vez podemos empezar Con el lado lúdico Y ir al lado Bueno Político Ya que Bueno El primer corto Bueno Uno de los cortos Es más sencillo Es como Esta cosa De vincular Dos películas En este caso Es Bueno Se llama La columna De la pureza Y es una referencia Por supuesto A Castillo De la pureza De Arturo Ripstein Y bueno Que también Cuenta con Claudio Bruch Como su protagonista El actor principal De esta película Y bueno Y bueno Fue al ver De nuevo Esta película De Arturo Ripstein Que nos dimos cuenta De las posibilidades De conectar Esta película Con el proyecto Del El desierto Del simón Esta reapropriación De imágenes Del simón Del desierto Así como Otras películas Y en este caso Estamos Intentando De conectar Lo que dice El padre Actuado por Claudio Bruch Con los gestos Muy parecidos De Claudio Bruch En Simón del desierto Y es como Pero eso también Bueno Eso es el lado Más lúdico Porque es interesante Ver como Esos dos directores Que también Tenían sus propias Conexiones Es decir Ripstein Y Buñuel Usaban Estos Estos Lados Estos aspectos Parecidos En Claudio Bruch Para comunicar Distintas cosas Pero cosas Con sus propios Vínculos Y Pero Eso es el lado Lúdico El lado Más político Que ya mencionó Misha Es que Bueno Tenemos otro corto Que se llama Simón y la revolución Y eso Aparte De Bueno Otra coincidencia Es la coincidencia De que Glauber Rocha Apareció Al final De la película Simón del desierto Y bueno Cuenta sobre Esta experiencia De filmar Bueno Con Buñuel En los estudios Turo Busco En sus propios En sus propios Escritos De bailar Frente de la cámara De Buñuel Y bueno Desde ahí Bueno Empezamos con Por ejemplo La aparición De Rocha En la película De Godard Del viento Del este Y bueno Donde habla Sobre Los dos cines Como el cine Narrativo Y el tercer cine Y es por eso Estamos Intentando De conectar Simón del desierto Con el cine Latinoamericano Más ampliamente Y bueno Y el tercer cine Pero también Bueno No paramos Con esta conexión Porque Bueno Para hablar Sobre el cine Latinoamericano Me interesa mucho Bueno La idea De Raúl Ruiz De Cada película Tiene películas Dentro De esa misma película Y es lo que Encontramos Bueno Es una práctica De ver películas Es como Es una política De ver películas Es como Que planteas Inexperimentales Como nuevas maneras De ver Otras películas Y por eso Tenemos La observación De que Por ejemplo En la misma época Época Cuando Boonewell Estaba filmando Así el mundo del desierto Orson Welles Estaba filmando Su versión De Don Quijote Nunca ha terminado Y en la Ciudad de México Con algunos De los mismos actores Incluso el actor Que actúa Como Bueno Es decir Algunos de los mismos actores Que aparecen En Simón del desierto De Buonewell Y por eso Es como Estamos intentando De vincular Las imágenes Para contar Una historia Inmortal Es como Eso es Una idea También muy clave De Raúl Ruiz De que Cada película Está Bueno Las películas Más experimentales Digamos Están aproximando A una historia Inmortal Porque Pueden conectar Pueden contar Una Bueno La historia natural De nuestros gestos A través De distintas imágenes Bueno De distintas maneras Audiovisuales Que tenemos De conectar Los gestos De Bueno De nuestros Dentro de nuestra humanidad Y es como Es bueno Obviamente Hay mucho más Que decir Sobre eso Sobre las conexiones Entre Buonewell Rocha Wells Y Guedard También Pero es como Empezamos así Y intentamos De Bueno De Poner Bueno Lo máximo De De esas ideas Dentro de Esa misma Fue nuestro Intento Pero Perdón Es como Ya Hablaste Sí La verdad Es que Es un ejercicio Interesante Yo cuando Esta De Que mezclan Los diálogos Del castillo De la pureza Yo trataba De identificar De donde es Y bueno Ya después Me cayó el 20 Que es Un juego Con El desierto De El gold Simón Del desierto Y el castillo De la pureza Y Me dio Así que Como siempre digo Fue una idea mía Que se les ocurrió a ustedes Porque yo En algún momento Quise hacer una pieza Juntando Obviamente Simón del desierto Y la actuación De Claudio Bruch Con la propia Actuación de Claudio Bruch Pero en Santo En el museo de cera Donde Claudio Bruch Sale de De malo Entonces Me imaginaba yo Trepada en la columna Diciendo Hay una frase Que dice Yo soy un creador Y no sé Entonces Pero bueno No me dio tiempo Cuando me alcanzó la vida Pero Pero me pareció interesante Pues este cruce Ya lo van a ver Ya lo van a ver En el estreno mundial Que sucederá Para efectos De esta grabación El 15 de mayo Para efectos Del podcast Pues ya habrá pasado Ya estará en las redes Y es una compilación Muy interesante De cortos Iberoamericanos Tenemos cortos españoles Tenemos cortos Peruanos Colombianos Y por supuesto Mexicanos Y bueno Méxicoamericanos En su caso ¿No? Y bueno Pues antes Tenemos que hacer Un experimento En este momento Porque tengo que Bueno ya les cuento Y antes de ir A ese experimento Quiero que Carolina Nos platique ¿Cómo va a estar El asunto De tu Queremos pastilla? Bueno Hola Igual muchas gracias Por la invitación Y también Reconocer esta chamba ¿No? De 10 años Gracias muchas Por tenernos aquí Por tenernos aquí Sin ti Pues no estaríamos aquí Haciendo lo que hacemos Yo Pues eso Empecé haciendo Bueno Empecé como BJ Ya tiene Un ratito Que empecé Ahí como A mezclar Vídeo en vivo Sobre todo Para fiestas Pues eso ¿No? De poner Visuales En una fiesta Y De ahí Pues bueno Como que empecé Me empezó a gustar mucho Esto de mezclar Vídeo en vivo Y lo empecé A llevar un poco más Hacia el live cinema Lo que voy a presentar hoy Es una pieza De live cinema En donde Yo tengo Ciertos bloques narrativos Que los voy mezclando En vivo Y Igual es una narrativa No lineal Es algo También mucho más sensorial Y Pues eso No sé ¿Qué más Adelantarles? No pues Igual para Para los que lo escuchen Porque ya se lo habrán perdido Porque esto va a suceder Hoy En la noche Acá en el Zócalo Pero bueno La verdad es que Nos fascina Porque bueno Conocemos el trabajo De Carolina No solo el que nos ha compartido En el festival Tlalticva Por ejemplo Fue una de las piezas Que más Causó comentarios En el 2019 Sino que además Justo también Tuvimos la suerte De que nos acompañaras En Galatao Ahí a un lado De la laguna Y también Nos compartieras Otra pieza Que curiosamente Se llama Algo de pastel Ahorita se me escapó El nombre Pastel es el color De la vida No sé No sé qué ficación Tienes con los pasteles No, sí Es una derivación De esas piezas Ok Tiene que ver Es el Diego Pastel Entonces esperamos Que haya pastel En esta ocasión Y bueno Ha sido interesante Ver el desarrollo De tu trabajo Carolina No solo En esta cosa Monocanal De verlo En la pantalla Chica o grande Pero también Verlo en vivo Y creo que va a ser Una experiencia maravillosa Que insisto Los que nos están Escuchando Se lo habrán perdido Por no venir a Tepos Pero bueno Gracias Carolina También por compartir No sé Esa otra parte De tu trabajo Y bueno Y antes de seguir Voy a Igual Hacer una breve pausa Que ustedes no se van a dar cuenta Pero vamos a seguir Platicando Con Nuestros súper invitados Especiales A esta edición Mágica Y maravillosa De Nada es original El podcast Más piratas De las jueves Grabando Ya está grabando Y Regreso en Un momento Ok Bueno A mí me gustó mucho Lo que estabas diciendo No he visto la pieza Pero Me Resuena mucho Esto del inconsciente Colectivo Y como Mincha dijo Ah pues a mí Se me había ocurrido Hacer algo así Y bueno O sea Como estamos conectades Se me hace muy lindo Y como Ustedes Pues a través De estas piezas Como que encuentran Esas conexiones También En estas películas Como que Me gustó mucho Sí Creo que Tiene mucho que ver Con Inconsciente Colectivo Sí Y Bueno Y bueno Y específicamente La idea De que Podemos comunicar En el inconsciente A través de los gestos Que son visibles Y bueno Y por eso No sé si Yo pude ver Ayer Tu pieza No sé ¿Cómo se llama? La de ayer Tropos Me encantó Sí Te felicito Me gustó mucho Y quería preguntarte Un poco De dónde Tal vez De dónde surge Sé que está hecha Con los archivos Prelimia ¿Verdad? Sí Ajá Sí Justo Bueno Esa pieza La hice En la pandemia Igual ayer Que la volví a ver Encontrarme Cómo yo me sentía En ese momento Y Pues lo que hago Es eso Como utilizar material De archivo En este caso De prelimia Y Resignificarlo ¿No? Yo Igual Siempre bromeo Que ahí Encuentro Como mi No sé Mi Mi inconsciente Así De que Quería ser Bióloga Y astronauta Porque me gusta Mucho Lo micro Y lo macro Encuentro ahí Pues no sé Mucho Estímulo Y Y en esta pieza Pues justo Juego con eso ¿No? Cómo Cómo salirnos De esta visión Digamos Que tenemos Como especie Y cómo irnos Hacia Encontrar otras relaciones ¿No? Con el territorio Con nosotros Mismes Con otros seres Vimos Que detenemos El planeta Entonces bueno Creo que el micro Y macro Como que a mí Me ayuda mucho A salir De esta visión Y va un poco Por ahí ¿No? Como que Esa pieza Ayer que la vi Pues eso Sentí Como que Tenía Cosas que yo misma Como que no había visto Como esta cosa De cómo nos comunicamos ¿No? El lenguaje También es algo Que me gusta mucho Y Pues creo que Un poco va por ahí Sí Y La música ¿Sale que vino Antes o después Del montaje? La música Vino Digamos que yo tenía Ya un poco La estructura Del montaje Y ya sobre la Pieza musical Digamos ya fui Haciendo unos cortes Más de ritmo Más de ritmo Digamos Empezó a encontrar Como más El hilado fino Que bien Bueno me gustó mucho Gracias A mí también Me gustó mucho Y también No sé si A mí me interesa Como En esta cosa Que estamos platicando Del inconsciente Y cómo se puede ligar Con el archivo Cuál es como La decisión ¿No? Porque como Estos archivos Frelinger Y otros Pues son muy Amplios ¿No? Entonces Cómo vas dirigiendo Como esa búsqueda O cómo Dices Esta imagen Es Cuál es como Ese llamado De la imagen O esa conexión Que haces Para antropos Está buenísimo Bueno Yo en realidad Tengo Bueno Como Para esta parte Que les contaba De hacer Manipulación De video en vivo O como Cine expandido Y así Tengo ya Como un archivo De imágenes Y Pues es un archivo Digamos Tengo así Clips de video Cortitos Que son los que me funcionan Para mezclar en vivo De 3 4 segundos De los máximos Y Empecé a utilizar Ese mismo archivo Que tenía ya Digamos Para hacer cosas en vivo Pero le empecé a dar Como una estructura narrativa ¿No? Querer contar Algo Con ese Con esos clips Y para las elecciones Muy buena pregunta Yo también Siento que es algo Más intuitivo O sea Como que Cuando me meto A buscar cosas A veces Si tengo Algo en mente Así De voy a buscar Estuve haciendo Un proyecto De los 5 soles Y bueno Como que Quería buscar Cosas De volcanes Y de destrucción Y cosas Entonces Me puse a buscar Cosas específicas Y cuando no Es simplemente Como Entrar Y eso ¿No? Ahí Estéticamente Esto me parece Bellísimo Las flores Los colores Como sentir Como sentir También Esa parte Más Sensorial Y más intuitiva De que Me gusta Ese Sí Como Ese material Y empiezo Como a hacer Pues mis Clips De video ¿No? Como que Tengo ahí Y Sí Va un poco Por ahí Pero Sí Sí A mí me gusta Mucho Esa libertad Del cine Experimental Que el proceso Creativo Pues no es rígido Es muy abierto Y en ese sentido A mí me gustaría Preguntarle A Sol Que es A la que Menos conozco Todavía Espero Conocerla más ¿Cómo se acercó Al cine Experimental O cuál Fue Este Proceso? Bueno En realidad Quizás Muchos De los estudios De la universidad En un momento dado Aparece Al cine Experimental Puntualmente Aparece Un Cineasta Y que fue Mi profesor Que se llama Pablo Marín Tal vez lo conozcan Y Concretamente Él Me abrió Un poco Las puertas A un montón De obras Como Ken Jacobs Así como Medio los clásicos En el cine Experimental Y ahí Un poco Perdí Algún Ligero Prejuicio Que yo tenía A mí Yo sabía Que sí Me interesaba Más La bifurcación Entre la ficción Y el documental El cine De ensayo Pero Al experimentar Me acerqué Un poco Más tarde Y luego Fue mucho También De Luego De Terminar La universidad En realidad Fue mucho De autogestión Y búsqueda E investigación Por mi cuenta Cuando empiezo A poner en marcha Hace cuatro años Mis talleres De cine Que se llaman Ver y poder También ahí Es como que O por lo menos Yo me doy Como la tarea Permanente De estar investigando Y me gusta ver De repente Como las obras Completas De determinados Cineastas De obsesiones Y esas cosas Entonces ahí Empecé como Más Como espectadora Y luego Fui entendiendo Que en realidad Entre el cine Experimental Y lo documental También hay como Límites Muy frágiles Y que ahí Me parece A mí Hay como Una zona Muy fértil Para trabajar Y que puede Combinar Estas dos facetas Como más La del pensamiento Y la articulación Política Si se quiere Y una experimentación Más formal En mi caso Soy bastante Mental Entonces Los proyectos Generalmente Empiezan Más Con una idea O por lo menos El que tengo acá Las picapedreras Es un corto Como con una idea O una pregunta Mucho más concreta Y mental Y en este caso La experimentación Empezó a venir luego Como al momento Del montaje ¿No? En realidad Y creo que también Es un poco eso Para mí el montaje Es como un lugar central Para la experimentación Para el hacer Y me resulta Como muy paradójico Que en una Línea de tiempo Con un programa Que es como Tan estructurado Por así decirlo Y tan como Maquinal Este la posibilidad De ponerse a jugar ¿No? Que en realidad Para mí es como Una gran tarea Porque es como que No me acuerdo Quién decía Que creo que Bresson Como que no se puede Improvisar Sin los medios Para improvisar Entonces es como Que la improvisación No es algo Que nace De la nada Sino que hay Algunas bases Materiales Así que Eso me parece Muy atractivo Y en el caso De Las Picapedreras Es un proyecto Que nació En la pandemia A partir de estar Investigando Qué pasaba Con las figuras De la clase Trabajadora En las películas De Argentina Medio históricamente Muy a grandes rasgos Entendiendo que Generalmente Desde mi perspectiva Al menos La mayoría De las películas Con excepción De algunas películas Puntualmente Militantes En algún sentido Tomaban A quienes Se han revelado A lo largo De la historia Como meras víctimas O bien como Una caricatura Y entonces Buscando Dónde estaban Los gestos Fílmicos Y políticos Que mostraran Otra cosa Y en esa investigación Me encuentro Con una película Olvidada Que Se llama Cerro de León De unos cineastas Que en los años 70 Y entre amigos Y en una cooperativa Digamos Muy independiente Fueron a filmar Cerca de Buenos Aires A una ciudad Que se llama Tandil La Ficcionalización De una huelga Muy grande Ocurrida A principios Del siglo XX Y esa película De los 70 Se había visto Dos veces En Argentina Se mencionaba En dos Libros De historia Del cine Nada más No se sabía Nada De quien La había hecho Que es Alberto Gauna Que es Un hombre Que se exilió A España Porque por supuesto Lo fueron a buscar Por esa película Que había hecho En la dictadura Se estrenó Justito Unos meses Antes Del golpe Militar De los 70 Entonces Cuando me encuentro Con eso En realidad Son varias cosas Me encuentro Primero con la historia De la huelga Y con una participación Muy amplia De las mujeres En esa huelga De principios de siglo Luego me encuentro Luego me encuentro Con esta película Y en un momento Todo empieza A conectarse Como alguien Había contado Esta historia Pero Fue absolutamente Omitida Y olvidada Y ahí empezó A hacer la experimentación En realidad Porque Lo que se filmó En los años 70 Había sido exclusivamente Sobre los hombres Que llevaron a cabo La huelga No había mujeres Pero en los testimonios Acerca de esa huelga Que fueron rescatados Por un historiador Sí había Entonces En realidad La experimentación Nació más de pensar Cómo podemos producir La imagen de algo Que no fue filmado Que no existe Que no tiene registro Y ahí empezó Como el juego Más divertido Y empecé a usar Mi archivo de películas Digamos Para robar Pequeñas imágenes Y construir ahí Algo Pero bueno Ya spoileé todo Y no la vieron Sí, ya la queremos ver Pero bueno Muy contenta Sobre todo Porque como que Con cada nueva proyección De la película Yo también estoy En contacto Con Alberto Que me ayudó muchísimo A hacerla Porque me cedió Todo su archivo Me cedió Todas las fotografías Del rodaje Y era como también Descubrir el amor Por el cine Y por la vida De alguien Digamos que Que no mucha gente Recuerda Fue ahí como Una alianza Muy poderosa Y en la virtualidad Así que bueno Me fui de tema Pero Me explayé Hay que seguir Bueno Te pregunto a ti ¿Cómo llegaste Al cine Experimental? Marcela No, pues Es algo Que he contado En algunos Otros Podcasts De De Ultracinema Pero Pero me gusta Siempre recordarlo Porque justo Siempre Hay como estos Como que lo hegemónico O lo estable Por llamarlo De alguna forma Si no una forma Muy incorrecta Como que jala Entonces como que Yo estuve Trabajando en la industria Del cine Por diez años Once años Y entonces cada vez Iba como acumulando Más rabia Y más Incomprensión Como de cómo se generaba Ese tipo de cine Como este Tenemos Un amigo Un maestro Bruno Varela Que siempre dice Que ese tipo de cine Tiene una organización Militar Lo cual es pues Totalmente cierto Y entonces Pues si tú No estás En la primera parte De la pirámide Que es La directora O el director Eh Estás Y estás como Hasta abajo De esa cadena De producción Pues te va muy mal Hay un sistema De explotación Hay un sistema Incluso De De migración O De hacerte sentir Pues eso Que solo eres Alguien que puede ser Muy fácilmente Reemplazable Entonces pues Estuve como ahí En ese En ese Medio Reemplazable Y en ese Explotación O en esa Búsqueda De escala De la meritocracia Para llegar Cada vez A posiciones O a trabajos Más Más Remunerados O más No sé Hasta que Pues me cansó ¿No? Me cansó Todo el Sistema Me cansó También Como Como veía yo Este derroche De Pues tanto De recursos Humanos Como recursos Materiales Esta generación De basura Y a veces Como para Volver A una historia Que ya Conocemos Que pues No era Como Necesaria En mucho Desde ciertas Perspectivas Entonces Como que Decidí Abandonar El cine Y dije Nunca más Voy a hacer Cine De ninguna Manera Y voy a Huir Y este De De eso Que llaman Séptimo Arte Y pues Bueno Como Más Rápido Cae un Hablador Que un Cojo Pues Volví al Cine Pero Desde Pues Desde esta Forma Experimental O de esta Forma Muy Autogestiva Autónoma Y entonces También para Mí Desde ahí Es importante Pues Hacerlo Con los Con los Recursos Que tengo Y no Generar Ningún Recurso Extra En la medida A veces Como claro Se me antoja Y empiezo A pensar Y si ahora Hago esto Pero Creo que ahí Está como Mucho una Decisión Política Y una Decisión Creativa De siempre Jalarme Hacia No Tiene que ser Con lo que hay Aquí O lo que me Llega Ese Reciclar Ese Reusar Justo Desde Archivos O desde Incluso Imágenes Que ya he usado En otro Proyecto O videos Que ya he usado Como siempre Regresar Y también Eso Se me hace Importante Que puedo Trabajar En este Sistema De obra Abierta En el que Pues no Tengo esa Neurosis De entender Un proyecto Como algo Cerrado Sino Que siempre Puedo estar Regresando Ahí Y siempre Puedo Verlo Y seguirlo Trabajando De distintas Perspectivas Está muy bien Sí Creo que es Muy cruel El sistema Industrial Eso que Acá en México Tengo muchos Colegas Argentinos Y argentinas Que Que vienen Porque la neta Es que pagan Muy bien Muy bien O sea Cinco veces Mejor mínimo Que en Argentina Para ser técnico De cine Tal vez Tengo amigos Que trabajan Un par de meses Y luego pueden no Trabajar Pero sí A mí me expulso También el mundo Más de la publicidad También Que del cine Lo poquito que entré Salí corriendo Digamos Pero siempre está Esa idea De que Si uno estudió cine Se supone Que amas lo que haces Y si lo que haces Es la oportunidad Que se te presenta De entrar en la industria Entonces tienes que Entregarte a eso Como si fuese Es como lo premiado También Tengo unas amigas Que también trabajan Mucho sobre archivo Y sobre archivo familiar Con las que Siempre me queda Este recuerdo Que decíamos Hace un par de meses De como las familias Nuestras reciben Un tipo de películas Que hacemos Y nos preguntan Pero cuando vas a hacer Cine en serio Y como nos reíamos Pensando que Nos tenemos que quedar Siempre con eso O sea Como reivindicar Esa Generar esa incomodidad Y no estar No complacernos Como que habría que dudar Un poquito Cuando ciertas familias Tal vez aplauden Lo que hacen Quedarnos ahí En lo amateur Y también se me hace Muy interesante Esta parte Que mencionas De la ecología De la zona Bueno Yo resueno mucho Con eso Y también Pues eso Como que creo que Habita Es un momento En el que Pues hay una proliferación De imágenes Por todos lados Y me gusta mucho Esta idea De abrir los archivos Hasta los propios Intercambiar Yo tengo Bueno Un montón de archivos Que eso Como que deberíamos De encontrar formas De subirlos A un lado Y que sean De así Como de libre acceso Y que no sé Sí Para que la gente Pueda Lo comentaba ayer Como de adoptar Imágenes huérfanas Y darles Espacio Y darles vida Y pues eso Sí Aquí voy a hacer Un comercial Espero Muchos no se enojen Pero Hay un archivo Así Que es justo Que tú subes Y la gente Puede utilizar Es más de Bueno Hay video Pero es más de Fotografía Se llama Hierbabuena Entonces creo que Es muy buena Iniciativa Porque justo es eso O tú subes Esas imágenes Huérfanas Para que alguien Las adopte Y las meta En su película Sin la necesidad De volver a producir La misma imagen Cada vez más Estoy pensando En las conexiones Entre este fenómeno Del uso De los archivos Y esa idea De una Bueno Que ya mencioné De la historia Inmortal Bueno Incluso es como Una película Eterna O infinita Bueno Para usar El título De una película De Bueno De un argentino Leandro Vistorte Que fue proyectado En otro cinema Creo que hace Dos años Si no me equivoco Y Bueno Que también Usó Bueno Metraje De archivo Para Comunicar Esa misma idea De que hay Una continuidad De gestos A través De esas películas Perdidas Y creo que En su trabajo Actual Bruno Varela También En su trabajo Sobre la Irrealidad Del tiempo En conexión Con los archivos También Se está aproximando A través A través del pensamiento Por ejemplo De Philip King Dick Es como En su trabajo Actual Es como Ir a Asuntos Como El Torno Retorno Y todo Bueno Eso Son Son Fenómenos Que me fascinan Y que Me interesan Cada vez más En esta conexión Entre Bueno Estas aplicaciones Filosóficas Del uso Del archivo Y que Bueno Pero realmente Bueno Me parece muy importante En el contexto Latinoamericano No entiendo Por qué Pero es como Pero yo podría Mencionar Visto Bruno Varela Así como Bueno Estas ideas Que ya mencioné En conexión Con Rubens Porque Él también Tiene Esta idea De sacar Imágenes De otros Otras películas Con el propósito De aproximarnos A esa Historia Inmortal Y creo que Tú has sido El único Que no Ha contestado Bueno Que no Ha platicado Cómo se acercó Primero Al cine Experimental Bueno Yo estaba Pensando en eso Porque también Tiene que ver Con ultracinema Porque hace poco Compartieron La edición De mi Abuelo De Casa Fantasma Es como Es que Es que Cuando yo era niño Me encantaba Bueno Yo nací en El 85 Como Buen Buen niño De los 80 Me encantaba Casa Fantasma Pero nunca había Visto la película Me encantaba Los juguetes La caricatura Realmente quería ver La película Entonces Bueno No sé exactamente Por qué Pero Tal vez mis padres O mis abuelos No querían Compartir la película Real conmigo Entonces Lo que hizo Mi abuelo Él editó Él tenía un sistema De edición En su sótano Y editó Bueno Una versión Especial De Casa Fantasma Donde Cortó Bueno Todas las referencias A sexo Y Bueno Y malas palabras Así como Bueno Bueno Todas las Las fantasmas Es como Fue una película Una versión De Casa Fantasma Sin Fantasma Entonces Sí es como Bueno Donde normalmente Aparece Un fantasma Es un corte Y Bueno Y es como Es Bueno Cortó como Casi la mitad De la película Solo Dura una hora O menos Y es como Bueno Para mí Es como Pero yo crecí Por años Viendo esa versión De Casa Fantasma Y es como Que no tenía sentido Pero lo aceptaba Como si fuera Un Bueno Una película Bueno Bueno Digamos Y es como Y por eso Es como Bueno Según Bueno Según Mis recuerdos O es como Esta versión De la historia Es como Es que Yo Bueno Está ahí Que yo Aprendí De cómo Apreciar Los aspectos No narrativos No narrativos Del cine De poner Mi intención A estos aspectos Más allá De la narración Y Bueno Y bueno Aparte de eso Es como Mi formación Es en filosofía Pero es como Durante mis estudios Yo tuve la oportunidad De pasar tiempo En lugares Como Mass Art Film Society Organizado en esa época Por Sal Levine Y Harvard Film Archive Y bueno Para mí Fue Bueno Más como Espectador Pero también Es como En esa misma época Yo estaba Aprendiendo Cómo Pintar Y bueno Para mí Bueno Fue muy importante Vincular Bueno Lo que estaba Aprendiendo Bueno Obviamente De la filosofía Algunas cosas Que ya mencioné Pero también La pintura Y la atención A la superficie Del cuadro Del lienzo Y la atención A la superficie Del encuadre En el cine Y para mí Es como Bueno Cuando me mudé A México Yo encontré Todos estos Bueno Que bueno Ya me encontré En un contexto Muy importante Y muy Inspirante Con respecto Al cine Experimental Y bueno Conocimos A Bruno Corrella Y Elena Pardo En Oaxaca Delante De nuestra Estancia En Oaxaca Y Sí Es como Y están Trabajando Exactamente En estos temas Es como Para mí Es Bueno Sigo así En este camino Pues muy bien Ya regresé Andaba Solucionando Cosillas No supe Absolutamente Nada De lo que Hablaron Bien o mal De Ultracinema Pero eso está Maravilloso Porque me enteraré Cuando escuche El podcast Y pues nada Nada más Antes de que se me vaya El avión Sí Bayron nos compartió Esta versión Especial De los Cazafantasmas Para Con el pretexto Del día mundial Del VHS Que se nos Se nos ocurrió Inventar Para darle valor O más bien Revalorar Este formato Que nos formó En la cinefilia Muchos de nosotros Y porque bueno El VHS Tiene su magia La textura Un montón de cosas Padres Que suceden ahí Como esto Por ejemplo Te introdujeron Al cine experimental Casi casi De manera Sin pretenderlo Y eso está maravilloso Está genial Y bueno Pues Lamentablemente Este podcast Es muy caro De producir No Pero Creo que Es una experiencia Interesante Ya los dejé Platicar entre ustedes Eso Está muy lindo Y justo Uno de los objetivos Del festival Que bueno Lo logramos A través De la virtualidad Pero también Estos encuentros Presenciales Personales Intercambios Eso Es uno de los objetivos Del festival Así como Por supuesto Promoverlo Ante públicos Distintos Por ejemplo Ayer Nos acompañó También A la Función Gabriela Granados Que presentó Su pieza El color del mar Y venía acompañada De la protagonista Digamos De su corto Su mamá Y la invitamos A que viniera No Tenía como Otros planes Para hoy Pero Nos decía ayer Que su mamá Nunca había visto Cine experimental Y que tenía la idea Como de que Todo era así Extraño y bizarro Pero que le encantó Me hubiera encantado Que estuviera aquí Y que lo dijera De yo a Baos O ayer A ver si me hubiera ocurrido Grabarla Pero bueno Estaba ebrio de gozo Después de la función Y no se me ocurrió Pero eso está maravilloso Una señora De 80 años Que tenga Bueno Evidentemente Tiene una sensibilidad especial Porque pues lo vimos A través del relato De su corto Pero Pero pues sí O sea El cine experimental No tiene Fronteras Ni límites De edades ¿No? Puede ser apreciado Gracias Puede ser apreciado Por niños Por gente grande Por jóvenes Por Digo Algo de lo que me parece Fascinante Es que bueno Puede No gustarte Ciertos aspectos Cierto tipo de películas Y Yo lo he dicho Siempre El cine más abstracto No me termino de No termino de entender Pero lo mismo me pasa Con la pintura abstracta ¿No? Pero hay gente Que está fascinada Yo recuerdo La cara de Bruno La cara de Bruno Varela Cuando vio una pieza En Jalapa Que yo Yo estaba así como Que ¿Por qué programamos esto? Dios mío Que cosa tan horrible Pero bueno Afortunadamente Yo no hago la selección De las películas Pero Bruno estaba así vuelto loco Estaba de veras Con los ojos desorbitados Saludos Bruno Y eso me parece fascinante ¿No? O sea A mí me gustan más Por ejemplo Las cosas que hace Carolina Las cosas que hace Marcela Que son más lúdicas Más poéticas Más Las cosas que usan El archivo Así como Como lo de azul ¿No? Pero bueno Es tan amplia La diversidad De películas Dentro del cine experimental Que eso es lo que fascina Y por eso Hemos estado aquí Contra viento y marea Aguantando Resistiendo Expandiéndonos Tratando de hacer Un montón de cosas Algunas salen Otras no Este Algunas se quedan pendientes Ahí para siempre Otras Otras Tardan años Como lo de Anthony Pinén Que tengo que mencionarlo Nos tardamos como 80 ediciones Para que pudiera Finalmente participar Y bueno pues Le agradecemos Muchísimo Para Cuando salga Este podcast Ya habrán pasado El seminario Y la masterclass Que a mí me parece Un genio Este hombre Y bueno Celebrando Sus 30 años De artista Se juntaron Con los 10 años De ultracinema Y pues Los vamos a celebrar Con todo Y pues nada Chicos Para ir cerrando Algún pensamiento final Alguna queja Alguna sugerencia Algo que Quieran Ahora es el momento Recuerden Pues este podcast No lo escucha nadie Entonces Yo lo escucho En Argentina Mientras los cines No, pues yo Desearles otros 10 años A ultracinema Y que siga Expandiéndose Y mostrando Esa selección Tan increíble De cine Experimental Y pues eso Siga siendo Comunidad Desde el cine Experimental Gracias Marcela Pesivali Esperamos que tú Nos sigas compartiendo Tus creaciones Porque son Parte pues ya De la historia De ultracinema ¿Quién más? ¿Quién más? Carolina Pues se me hace muy lindo este espacio Igual también este encuentro en físico Conocerles Después de tanta virtualidad Y también pues eso, ¿no? Que es un espacio para crear redes Como ya decíamos Y para conocer Trabajos Pero también para reflexionar O sea, ahorita yo me voy Con muchísimas ideas De lo que estuvimos platicando Y eso creo que es bien importante ¿No? Como seguir preguntándonos Cuestionándonos Con esta curiosidad Por conocer más Que creo que El cine experimental Expandido Como que nos deja Con esa cosquilla, ¿no? Y seguir Pues sí Investigando Conociendo Más y más Gracias Gracias a ti, Carolina Y pues el rato El rato nos vamos a volver locos Aquí en el Zócalo Ya está todo listo Para tomar el Zócalo Por asalto Y que se vea Cine experimental Y reventarle la cabeza A los que traes Y que nos avienten Que tomates también Porque no Bueno, no Que tomates no Porque desperdicen Pero bueno Muy bien Bayron Nada más que Bueno, para hablar Como extranjero El cine experimental En México Siempre me inspira Y bueno Que viva Sin experimental Que viva Otra sin Gracias, gracias Bayron Pues ya para cerrar Con broche de oro azul Me sumo A los buenos deseos Y augurios De que continúe Muchos, muchos años más Este Y poder Este Seguir creando redes Y me quedo Con muchas ganas Digo, ya tenía Y ahora tengo más De seguir viendo más Cine experimental Mexicano Puntualmente Que creo que todavía Tengo mucho por descubrir Así que está bueno Que estos espacios Alimenten ese deseo Buenísimo Pues nosotros Estamos a la búsqueda Siempre de intercambios Entonces Si conoces Algún proyecto Por allá Que nos quieran Compartir Cine experimental Argentino Que bueno En muchos aspectos Nos llevan a la delantera Ellos ya tienen Tienen varios libros Escritos Varios Varios Cuestiones ya Académicas Trabajadas Sobre la repropiación Y tienen Grandísimos autores Entonces Pues estaríamos encantados De intercambiar Programaciones Por ejemplo Si sabes de alguien Pues ahí nos contactas Ya tenemos por ahí Planes De hacer algo por allá Que es como que El país que nos falta Ya hemos hecho intercambios Con Bolivia Con Perú Con Brasil Con Colombia Ecuador Que digamos Que es donde hay Festivales Pero no sigue Uruguay Nos sigue faltando Argentina Y bueno En Paraguay Tenemos amigos Pero no hay Como un proyecto Como tal En Venezuela igual Pero bueno Pues ahí estamos trabajando Y esperemos pronto Poder ver cine Experimental argentino Y que se vea El cine mexicano Por allá Y bueno Pues muchísimas gracias Chicos La verdad Ha sido un placer Y será un deleite Para mí Escuchar Esta parte misteriosa Que no escuché En la que tomaron Estoy muy bien sin ellos No, no es cierto Estuve muy bien acompañado Y pues a partir De la siguiente emisión Ya volvemos A nuestra programación habitual Ya podemos Como que esta cuestión De la edición hacker Pues nos quisimos Concentrar En las personalidades Que formaron parte De esta décima edición Entonces bueno Ya continuaremos Entrevistando gente interesante Esperamos podernos ampliar Más adelante A artistas de habla inglesa Porque también Eso todo el mundo Por explorar Pero lo mal Es que no nos salen Los chistes tan buenos En inglés La parte donde Lo hemos dudado El maestro Bull Se avienta En los chascarillos Muy buenos Pero en inglés No suenan tan bien Entonces ahí Por eso Los seguimos meditando Pero bueno Pues nada Los esperamos En la siguiente emisión Estén atentos Todavía Se supone que se acaba Mañana Un trascinema Pero bueno Todavía tenemos pendiente Una presentación Medio performance En vivo Masterclass Una mezcla de todo De Travis Wilkerson Que sucederá A finales De este mes En mayo Ya les avisamos Con calma Se supone que iba a suceder Durante el festival Pero por cuestiones De la agenda De Travis Bueno Tuvo que ser Movido Hacia finales de mes Y también A finales de mes Viene Efraín Bedoya Que es el director De nuestro festival Amigo Muta De Perú A dar un taller De cine impreso Que suena impresionante Crear una película En 16 milímetros Sin cámara Con un impresor A láser Yo estoy Que me muero De ganas De hacerlo Por ahí Ya está Ya va a empezar A circular La convocatoria Y bueno Seguramente De aquí a octubre Se nos van a ocurrir Un montón de cosas Porque además Nos No No este No queremos todavía Decirlo Abiertamente Así como Con todas sus letras Porque pues Del plata A la sopa Se cae en la boca Pero por ahí Ya nos llegó La iluminación Divina De parte De ciertas Entidades Gubernamentales Que nos van a permitir Hacer un montón De locuras Y bueno La gira Ultracinema Va Sigue Continúa Estamos abiertos A llevar El cine experimental Mexicano A muchos más Rincones del país Y pues si alguien Nos escucha Ahí en Cualquier lado Que tengan Un foro Un espacio Un pequeño Café Donde sea Que se pueda Proyectar Nosotros encantados De compartirles La programación De ultracinema Porque sentimos Que bueno Es importante Que se empiecen A abrir Ya se está haciendo Los jóvenes Están abidos De otras narrativas De otro cine Ya estamos hartos Digo Si nos encanta Sentarnos a comer Palomitas Y ver Netflix Pero de repente Pues todo eso Ya no te nutre Afortunadamente Las cosas han cambiado Hasta las propias Escuelas de cine Ya lo están volteando A otras narrativas Están abriendo A otros esquemas Los festivales Que les daba miedo Decir que eran Experimentales Ya no les da miedo Ya son Experimentales Entonces Ya se está poniendo De moda Esperemos que no nos quedemos Con la cara Que Ximena Cuevas Era premonitoria Pero bueno Este Pues nada Ahí ya Seguimos Seguimos en En resistencia Por compartir Cine experimental Donde quiera que Nos den chance Por lo pronto Tomaremos el zócalo Y eso va a ser maravilloso Ya me callo Muchas gracias chicos Nos escuchamos En la que sigue Un podcast dedicado Al cine experimental Y sus derivas El más pirata De las redes Nada es original Entrevistas con Nass Y los directores De la selección oficial De Ultracinema Edición Y hacker De la selección oficial 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 Gracias.